Muy buenos días vecinos, vecinas de Carmen D'Aneco, Goín, Tres Argentos. La verdad que estamos muy contentos, muy emocionados porque acabamos de recibir esta Fiat Ducato de 15 lugares, una combi que incorporamos al patrimonio municipal. Sabemos de la importancia que esto tiene para nuestra comunidad y sabemos que el municipio es la casa de todos y de todas y que siempre estamos acompañando a todos los que siempre nos piden una mano para llegar a algún lado para poder viajar. Pero en este caso, esto nos va a ayudar a cumplir un compromiso que habíamos asumido con la localidad de Goín y de Tres Argentos. Esto nos da un vehículo más, no exactamente puede ser este, pero sí va a ser un vehículo que va a estar llegando hasta Tres Argentos y hasta Goín en diferentes horarios, en diferentes días, para que los vecinos de estas localidades puedan acercarse a Carmen D'Aneco a hacer sus trámites, a ir al hospital, a hacer los mandados, a estudiar y volver más tarde. Sabemos que es muy difícil la conectividad hoy por hoy, sobre todo con Goín, más que nada, porque también, si bien con Tres Argentos también hay problemas en diferentes horarios, pero bueno, Goín no tiene ningún transporte público, Tres Argentos tiene la isleña. Esto es un compromiso que habíamos asumido con nuestros vecinos de las localidades y obviamente para ayudar vecinos de Carmen D'Aneco que quieran ir también a las localidades, así que la verdad que nos pone muy contentos, digamos, cuando se pueden realizar las cosas. Primero las cosas se sueñan, después se trabajan y se transforman en realidad. Entonces digo, esto es gracias a un programa nacional que hasta estos cuatro años nos acompañó mucho, que se llama Municipios de Pie, del Ministerio del Interior de la Nación, a través de Guado de Pedro, el Ministro del Interior, hemos logrado incorporar tres motoniveladoras, dos retropalas, camioncitos, camionetas, furgonetas, herramientas de trabajo muy importantes para el municipio y ahora con este municipio de pie, hace poco tiempo atrás incorporamos una fotón, una camioneta utilitaria, ahora tenemos la combi, va a llegar un camión de residuos compactador, digo que son montos, estamos hablando de un programa que en este caso especialmente son 250 millones de pesos que nos financiaron la compra de aparatología, por ejemplo para todo lo que va a ser el centro de diálisis, que de alguna manera u otra lo vamos a hacer porque es un compromiso nuestro con la comunidad también, digo, y compramos toda la aparatología y lo que tenemos que hacer ahora obviamente es la estructura del edificio para que podamos empezar a llevarlo adelante. O sea, sabemos que va a estar complicada la situación a nivel nacional, o sea que los recursos no van a ser los mismos, no van a llegar de la misma manera porque no van a existir estos programas, digamos como municipio de pie, seguro que no van a existir porque en una lógica neoliberal, digamos, o liberal de la política o de que el Estado se retira y que la gente se resuelva los problemas como pueda, estos programas claramente van a dejar de existir, digo, con lo cual nosotros vamos a poner todo, vamos a transpirar la camiseta, digo, de Carmen Dareco para poder lograr los objetivos, los compromisos de gestión que tenemos porque realmente estamos comprometidos con nuestro pueblo, amamos Carmen Dareco, amamos Goín y Tres Argentos y queremos que todo lo que soñamos lo podamos hacer a pesar de, digo, y somos conscientes de que va a ser mucho más difícil, somos conscientes de la tremenda tarea que tenemos por delante, pero créanme que estamos trabajando muchísimo para ese Carmen Dareco que soñamos, digo, y quiero decir que estamos trabajando en incorporar tierras al patrimonio municipal, estamos trabajando en mejorar la recaudación, estamos mejorando en efectivizar cada vez más, digamos, hacer más efectivos los recursos, tanto humanos como económicos y herramientas que tiene el municipio, así que de esa manera vamos a lograr seguir llegando a cada rincón de nuestra ciudad de la mejor manera de hoy. Por eso les quiero agradecer el acompañamiento que tuvimos a nivel local, también por supuesto contamos con el apoyo del gobernador Axel Kicillof, quien está constantemente preguntándonos qué necesitamos y también con las necesidades que la provincia tiene ver la manera de acompañarnos, pero bueno, vienen de etapas difíciles donde sabemos que esto que tenemos vale oro, las herramientas que nos pudimos hacer valen oro porque realmente eso nos capitalizamos, o sea, nos capitalizamos como municipio, con el patrimonio municipal, digo, y hoy por hoy podemos decir que tenemos un músculo más fortalecido para brindar los mejores servicios, así que compartir con ustedes vecinos porque esta combi es para Carmen Areco, no es para Iván Villarán, ni para Facundo, Secretario de Gobierno, ni para Tomi, ni para el equipo de Economía, digo, ni para un concejal, es la combi de cada vecino y cada vecina de Carmen, de los jóvenes de Carmen, de los abuelos de Carmen, digo, es de todos y de todas y eso nos pone muy felices. Cuando uno piensa en brindar mejor el servicio a la comunidad, bueno, lo primero que tiene que hacer es esas herramientas, es decir, cómo gestionamos esa herramienta, Iván lo hizo muy bien, lo hizo con el Ministerio del Interior, hoy la municipalidad se ha capitalizado en herramientas que permite, por supuesto, brindar esos servicios, hoy los vecinos reconocen y ven por las mañanas o por la tarde cómo los automóviles de la municipalidad están brindando los servicios porque lo ven, lo pueden palpar, lo pueden sentir, entonces creo que esa ha sido nuestra apuesta desde un comienzo. Cuando se decía Carmen de Areco, hoy ni tres sargentos, bueno, creo que hoy es una realidad, también en materia de gestión, pensando la accesibilidad y lo que es el transporte para esa localidad. Así que, bueno, muy feliz por esto y la verdad que es un logro más de la gestión. Decir que esto no es ni más ni menos que uno de los compromisos que teníamos en campaña que antes de asumir el segundo mandato ya se está cumpliendo, así que me parece muy importante resaltar eso, porque ni más ni menos es el compromiso que tenemos como gestión con la comunidad para resolver los problemas que van surgiendo y también el compromiso de fortalecer el patrimonio municipal como lo venimos haciendo desde el primer día. Y después agradecerle a todo el equipo municipal, a todas las chicas del equipo de contaduría que han dado una mano grande para la generación del proyecto y para que esto también pueda ser realidad, porque hay todo un trabajo administrativo atrás. Así que, bueno, nada más que eso y acompañar las palabras que nos brindó nuestro Intendente.